Hola, mi nombre es Magaly Cruz Pablo, tengo dos años trabajando en SICAR, estoy en el área de selección. SICAR me ha dado la posibilidad de aprender más cosas, de saber que pues no nada más vine a sacar limones, puedo aprender más cosas aquí. SICAR me ayuda en cuanto al transporte, contamos con el área de comedor que también tenemos con el apoyo de Freight Trade que es una ayuda que más que nada en estos tiempos que es una situación de pandemia, si nos ha ayudado un buen porque bueno, a mí en lo personal lo utilicé para comprarme una cama. Sí, una cama lo utilicé, bueno los dos primeros apoyos los guardé y sí, lo utilicé para comprarme una cama. Ah pues ya descanso mejor. Es una gran diferencia y sí pues es un dinero extra que pues no contábamos con ellos.